Fede Vigevani descubrió que su amigo Oscar del Rey es un infiltrado. Estuvo durante mucho tiempo ayudando a los payasos de la Deep Web. Y ahora, ¿qué pasará con su amistad? ¿Acaso Fede puede estar en peligro? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. En el último video que publiqué en este canal, hablamos sobre un posible jefe que tienen los payasos de la Deep Web. Un jefe que creó la organización que se llama Departamento Mental Demoníaco. Y llegamos a pensar que este jefe puede ser un nuevo payaso de la Deep Web. ¿Pero qué pasa si les digo que el jefe es un infiltrado? ¿Qué pasa si les digo que el jefe es Oscar del Rey, el mismísimo amigo de Fede Vigevani? ¡Tranquilos! Quedate en este video y no te pierdas ni un segundo porque a continuación te voy a contar toda la verdad. Pero antes de comenzar, tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y que eres unita a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí chicos, comencemos con el video del día de hoy. A ver, recibí un mensaje muy importante de un suscriptor que se los voy a mostrar a continuación. Quiero que lo escuchen porque a raíz de esto empieza la investigación. Este suscriptor se llama Elías Leonel, a quien le envío un saludo muy grande, que me puso lo siguiente. Escuchen, a ver. Oye bro, bueno, gracias por los saludos, pero te quería decir otra teoría. A ver. Cuando este Iván está hablando, este... Se escucha música. Toda la secta hace parte de un triángulo. Este Oscar se ve el brazo y tiene un triángulo y se lo tapa. ¿Crees que podría subir un video de eso, bro? Por favor. Muy bien. Elías Leonel, te mando un saludo muy grande. Espero que lo hayan podido escuchar bien. Y a continuación entonces vamos a descubrir la verdad. ¿Qué está pasando con Oscar del Rey? ¿Tiene conexión con los payasos de la Deep Web y con la secta? Veamos el informe. A ver. Luego de que Fede Vigevani y los cazamisterios se juntaron para hablar de todo lo que sucedió con los payasos de la Deep Web, muchos suscriptores se dieron cuenta de algo muy extraño. A ver. Cuando se habla de que todas las sectas tienen que ver con triángulos, Oscar del Rey mira su tatuaje y se lo tapa. A raíz de esta acción, muchos suscriptores comenzaron a pensar que Oscar tiene algo que ver con los payasos de la Deep Web. Incluso otros piensan que él puede ser su jefe. Por otro lado, cuando Oscar pasa a dar su teoría, él mismo dice que el jefe de estos payasos puede ser alguien de confianza que nadie se imagina. ¿Acaso los suscriptores tienen razón? ¿Oscar del Rey es el infiltrado? Bueno, a ver. Nos llenamos de información, por eso quiero que lo analicemos tranquilos y paso a paso. En primer lugar, vamos a ver el momento exacto en el cual Oscar del Rey se tapa su tatuaje. Quiero que veamos este momento y lo analicemos bien. A ver, en este momento Iván se encuentra al frente, en el pizarrón, explicando y dando su teoría al respecto de todo lo que sucedió con los payasos. Y pasaba lo siguiente. A ver. Es verdad, amigos. A ver, vamos a verlo de nuevo. Acá, acláralo el triángulo. Miren a Oscar. Se mira, se mira y se lo tapa rápido y lo mira a los chicos para ver si alguien se dio cuenta de que se lo tapó. Y ahí se queda con los brazos cruzados. Este es el primer detalle y yo creo que es demasiado importante. Justo habla de los triángulos que tienen que ver con las sectas. Él se mira su triángulo y se lo tapa. Puede haber dos opciones. La primera, que Oscar del Rey sí tenga que ver con los payasos y que sea un infiltrado. Y la segunda, que no quiere que nadie piense mal de él y por eso es que prefiere tapárselo para que no lo empiecen a cuestionar. Están estas dos opciones. Me cuesta creer que Oscar del Rey sea malo, que sea un infiltrado, porque es amigo de Fede hace muchos años. Yo no creo que Oscar le pueda hacer daño a Fede o que le quiera intentar hacer algo malo. Por eso me inclino con la opción de que esto fue para prevenir, para que nadie le diga nada. Pero atención a lo siguiente, vamos a ver otro pedacito importante del video. A ver. Como son payasos, al fin y al cabo usan maquillaje. Se quitan el maquillaje y son cualquier persona. No, y aparte son irreconocibles. Creo que el maquillaje hace que nadie pueda identificarlos. Escuchemos ahora lo que va a decir Oscar. Esos lugares eran como sus sectas, sus iglesias. Y esto es como la fachada. O sea, como que aquí quisieran vivir como para poder desmaquillarse, salir como personas normales. Entrar y en esos túneles llevarse a los lugares en donde realmente hacen las fechorías. Es un gran punto y es un viaje porque realmente puede ser que hasta sea alguien de confianza que conocemos que no nos imaginamos. Oscar del Rey está confirmando de esta manera que hasta incluso los payasos o el jefe o algún infiltrado puede ser alguien que ellos conocen. Veamos de nuevo. Es terrible amigos, es terrible porque si es esto real, esto que por ejemplo acá Oscar se mira, el tatuaje se lo tapa, acá podemos ver bien el movimiento. Hablan de los triángulos conectados a la secta, se mira su triángulo, se lo tapa y observa a ver si alguien lo vio. Y después él mismo, hablando, dice que puede ser incluso alguien conocido. Alguien que esté infiltrado. Entonces, a mí realmente me cuesta creerlo porque sé que Fede y Oscar son amigos de hace muchos años y para mí esto tiene que tener otra explicación. Incluso algunos piensan que Oscar está ayudando a los payasos de la Deep Web, pero no de forma voluntaria, sino que ellos lo tienen amenazado con algo. Tranquilos, tranquilos, todavía no insultemos a Oscar, todavía no le digamos cosas malas, todavía no tenemos pruebas suficientes. Pero les prometo que a partir de ahora vamos a estar investigando y analizando todos los movimientos que haga Oscar del Rey en los nuevos videos para ver si nos sigue dando pistas y para ver si podemos confirmar esta teoría. Oscar del Rey, ¿es infiltrado amigo o jefe de los payasos de la Deep Web? Muy pronto descubriremos la verdad. Amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse a este canal porque subo videos, reacciones e investigaciones todos los días. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.